Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video más. El día de hoy les traigo otro colaborativo con el grupo Arte en Tus Manos donde estaremos realizando un diseño con la técnica de reversa y pues yo aquí voy a estar presentando mi propuesta, espero y les guste. Yo voy a estar utilizando acrílicos con decoración, pero pues ustedes lo pueden estar utilizando con cualquier acrílico. Y bueno chicas, pues yo les hago una invitación a que se unan a este grupo. En verdad está muy padre, les va a encantar porque se realizan colaborativos de temas muy variados y diferentes. Y también les invito a que pasen a ver los demás colaborativos de las otras chicas, sus demás propuestas. Y bueno chicas, regresando aquí al videíto, pues yo ya tengo realizada mi técnica de reversa. Así como pudieron observar, yo así la realizo, cada quien la realiza de acuerdo pues a la técnica que se le facilite más. A mí así se me facilita. Y pues ahora voy a estar aplicando un acrílico con decoración. Aquí tú puedes estar utilizando ya sea el típico French que es punta blanca. Pero a mí cuando yo realizo este tipo de técnicas, me encanta ponerle mucha decoración, me encanta que se vea un poco más variado. Yo siento que le da un realce mejor a lo que es la técnica de reversa, pero pues esa es mi opinión. También me gustan los tonos sólidos, pero también me gusta que lleve pues algo de decoración. Ustedes lo pueden estar aplicando de acuerdo a sus preferencias o también la clienta, ¿verdad? ¿Por qué no? Y bueno chicas, pues aquí yo ya omití el limado y voy a estar realizando tercera dimensión, pero voy a estar realizando una flor desigual porque quiero que esta florecita ya se vea como muy abierta, que se le están por ahí cayendo pétalos. Entonces voy a estar matizando un poco con tono rosadito para darle un ligero matiz a lo que es mi rosa. Y voy a estar colocando estas hojitas en esta parte de aquí porque voy a estar colocando también un botoncito. Lo estaré realizando en la parte superior y a su misma vez también voy a estar realizando un poco de mano alzada solamente para darle como ese toquecito de ramita por ahí. Y pues como pueden observar chicas, cuando manejamos mano alzada y tercera dimensión en un solo diseño, pues esto hace que se realce mucho más. Y así también finalizamos con un toque diferente y pues aquí hay muchas técnicas para realizar tanto tercera dimensión con mano alzada. Pero aquí pues ya es la que más se les acomode. Yo solamente les doy un ejemplo para que vean la diferencia de cómo se vería al utilizar mano alzada, ya que también le da pues un toque más original a nuestro diseño. Yo solamente le estuve colocando estas pequeñas ranitas, no quiero que se sature tanto el diseño para que así también se alcance a distinguir pues la base. Y una vez que ya terminé de aplicar mi gel, pues voy a meter a curar a lámpara y miren chicas, este es el resultado. A mí en lo particular me encantó. Y bueno chicas, espero y también a ustedes les haya gustado. Aquí en la cajita de descripción les estaré dejando el link para que chequen las propuestas de mis demás compañeras. Y pues yo por el momento me despido deseándoles un excelente día y nos estaremos viendo en el siguiente video.